Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Bienvenidos a su curso de Personal Social Hoy hablaremos del proceso económico Y para eso empezaremos con el subtítulo que dice La Organización Económica Bueno, las sociedades se organizan de distintas maneras Con el fin de producir y obtener bienes y servicios indispensables Para satisfacer sus necesidades básicas Para que todos los productores y servicios que necesitemos lleguen hasta nosotros Deben pasar por un proceso económico que incluye tres etapas La primera es la producción, segundo la distribución y tercero el consumo Hablemos entonces de la producción Es la primera etapa del proceso económico a través del cual se obtienen productos Por ejemplo, arroz, un pantalón, un balón, un perfume, un automóvil o un avión En esta etapa se combinan los siguientes factores El trabajo Se refiere a la actividad humana, física y mentales que permite transformar y adaptar los recursos naturales para producir bienes y servicios La tecnología y el conocimiento Corresponden los recursos creados para facilitar la producción, la administración y el control La tierra es el recurso constituido por el suelo y el subsuelo Cuyos elementos son utilizados para el desarrollo de las actividades del sector primario Y como soporte del resto de los sectores económicos Luego tenemos el capital Son los bienes que sirven para producir Por ejemplo, el dinero Las fábricas Las plantas generadoras de energía Los médicos Perdón, los medios de transporte Las carreteras Los ferrocarriles Las materias primas Entre otros Luego tenemos la capacidad empresarial Organización que permite conjugar los demás factores para los bienes y servicios que requieren las personas Entonces, hemos visto la parte de la producción, ¿no? Que se usa al trabajador, la tecnología, la tierra importante El capital, ¿no? Que yo voy a invertir para poder soportar esta producción Y por último, hemos tenido la capacidad empresarial, ¿no? De qué forma yo voy a distribuirlo, cómo lo voy a vender, ¿no? Porque eso es lo que se quiere al final, ¿no? Que tu producto se venda Ahora, hablemos de la distribución Es el proceso mediante el cual se trasladan Ojo ahí Se trasladan las materias primas Y los bienes y servicios Producidos a los consumidores Y los compradores Esto, a cambio del pago de un precio Que se fija a través de un sistema Que depende de la dinámica del mercado, ¿no? O sea, según la oferta y demanda O según también el costo de producción Que haya requerido, ¿no? Este producto Muy bien Para llevar a cabo este proceso Se requieren elementos como vehículos Infraestructura Comunicaciones Actividades comerciales Y servicios Existen diferentes formas Para que los productos Lleguen al comprador o consumidor Tenemos el primero que es la distribución directa Cuando el productor Se relaciona directamente Con el comprador Por ejemplo Una fábrica Con su propio almacén de venta Distribución a través de minorías De minoristas Cuando el productor Le vende a un intermediario Y este consumidor final Y este, perdón Al consumidor final, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo Las tiendas del barrio Y por último Tenemos la distribución A través de un mayorista A través de un mayorista En esta forma Como el panadero Pasó por la producción ¿No? De fabricar Moldear el pan Todo La masa Llevarlo al horno Luego La distribución ¿No? A varias panaderías Y estamos llegando a consumo ¿No? Con el cliente Es que ya va a probar ¿No? Este producto Entonces Es la última etapa Del proceso productivo En la que los bienes O servicios Son usados Como son los vehículos Centrodomésticos Muebles O consumidos Como los alimentos Y las bebidas El consumo depende De los siguientes factores Primero Los ingresos Y el dinero Que la gente Dispone para comprar La información Que brindan Los medios de comunicación Como la televisión La radio Las revistas Y las redes sociales Para poder adquirir El producto También ¿No? Los lugares Donde vive la gente Por ejemplo Son Distintas Las necesidades Cuando se vive En el campo O en la ciudad ¿No? Saber donde voy a Posicionar mi producto El siguiente El tipo de sociedad Ya que cuando Esta Es más desarrollada Las necesidades aumentan Son más refinadas E innovadoras ¿No? Yo no voy a vender A personas Que de repente No voy a vender En la punta del cerro Un celular Cuando sé que ahí No llega La señal de internet ¿No? O sea Voy a ver Alejado ¿No? Hay que también Tener un propósito ¿No? Donde vas a venderlo Y tener un mercado Que sí pueda adquirir De tu producto Por último Tenemos la prioridad De las necesidades Para lo cual Se establecen Referencias Y así como hemos podido ver ¿No? En estos tres pasos La producción La distribución Y por último El consumo De El proceso económico ¿No? Cómo se va A esa Cómo se desarrolla No olvidemos Que el libro De actividades Lo estamos desarrollando En nuestra clase Virtual Muchas gracias The leaders of today Tomorrow and forever Bien